Hoy es el 10 de marzo del año 2021 Y ahorita son grandes 20.45 de la noche La última vez que venimos a este barrio A esta privadita En que aquí en la plaza me la aplico Estirando con un rojo blanco Y pues ir aquí a ligar la gotita Este, un carro blanco hizo la señal De aventar las luces fuertes hacia el fondo Y pues ya va a soltar la plaza Pues, patitas Y vamos a ver Aquí en esta área un carro blanco aventó Las luces blancas Dándole la señal a los que estaban En la esquina Y de seguro debe tener una de las ordenadoras Que pero hay alguien De su perra Miren ese carro blanco que estoy Es el que estaba acá En la esquina de este lado Y pues, no veo todo el tiempo grabando Como para Aquí donde está la casita esta azul Estábamos en la plaza Con su carro blanco Bueno, y el puerto de prima La mejor fin de la plaza ¿Se lo quedaron viendo? Y este, no, yo te estoy poniendo Ahí para A veces solo no te da hasta memoria Y ese día la verdad Se me había cargado el teléfono Y ahora Como que, como que también quisieron Yo me vio en el celular A Mr. Saxon Vieron a Mr. Saxon Y se recuerda que se les Promoció como que fue ahí Se les Comoció Los miembros chiquis Freak days En la siguiente avenida Que vamos a desinistrar Son Juan de la Barrera También hemos visto Hay mucha hostilidad Por parte de la plaza ¡Vamos! Vamos a apagar el celular No se ve muy bien No se ve muy bien No se ve muy bien